No hubo doble discurso. Los consejeros regionales que representan a la provincia de Osorno lamentaron que el gobierno le haya pedido la renuncia al exintendente de la décima región de los lagos, el PPD, Nofal Abutmaetsu. La consejera de la Unión Demócrata Independiente, María Angélica Barraza, no lograba entender cuáles fueron los motivos que tuvo el Ministerio del Interior para sacar como jefe del gobierno regional a una persona a la que calificó como honesta, transparente y trabajadora. Me siento bastante confundida con la renuncia que le pidieron, la renuncia al exintendente Nofal Abutmaetsu. La pregunta que yo me hago es ¿por qué le pidieron la renuncia? Si es un hombre honesto, es un hombre capaz, es un caballero y eso no calza con el perfil de que deben tener los intendentes. Barraza señaló que al parecer las fuerzas políticas de algunos sectores de la nueva mayoría fueron más fuertes que lograron doblar la mano al gobierno para sacar al exintendente Nofal Abut, cometiendo de paso un grave error en la nominación de una persona que duró menos de 24 horas. Yo me pregunto ¿por qué? ¿Por qué no se dio a las presiones políticas que tenía? ¿Por qué no se dio ante las presiones políticas de los partidos? Yo la verdad es que lamento profundamente que se le haya pedido la renuncia a un hombre tan capaz y tan honesto y además un caballero. Quien también salió en defensa de la gestión del exintendente de la región de Los Lagos fue el consejero Juan Carlos Duarte del PPD, al precisar que Nofal Abut fue un hombre de consenso decente y transparente, que dejó la vara muy alta dentro de la administración del gobierno, valorando su estrecho trabajo con todos los alcaldes. Lo personal, encuentro muy lamentable la decisión que tomó el ejecutivo en el sentido de haber sacado al exintendente Nofal Abut de su cargo, considerando que estaba haciendo un trabajo impecable, un trabajo importante, decente, transparente y trabajando en el día a día. Y ahora que dejó el exintendente, indudablemente dejó la vara muy alta. Estas declaraciones fueron formuladas en el mismo momento en que Nelson Bustos, quien asumió como intendente regional la tarde del martes, presentaba su renuncia debido a los fuertes cuestionamientos que se formularon en su contra relacionados por motivos familiares y laborales.